Alegría Laurito Caipi guayuncaja, ay palomita, canastillos mío por vos vidita Caipi guayuncaja, ay palomita, canastillos mío por vos vidita Ay, sadores minta, ay palomita, maná ganas mío por vos vidita Ay, sadores minta, ay palomita, maná ganas mío por vos vidita ¡Ochi, malagana, Félix! ¡Más alegría, Selín, más! ¡Ochi, malagana, Félix! Cungka kanastillos mío por vos vidita Cungka kanastillos mío por vos vidita Ay, palomita, ay suma y canchas na por vos vidita Charanguero fina, ay palomita, ay Huinyang irinchas na por vos vidita Charanguero fina, ay palomita, ay Huinyang irinchas na por vos vidita Ay, sadores minta, ay! Ay, sadores minta, ay palomita, ay palomita, ay palomita Y tú amabajar a cani pena su kinita ¡Muchich! ¡Muchich! ¡Hey alcaldes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!